Y el Señor confirma el mensaje. Santo. Cuando yo llegue por esa puerta, tú lo vas a confirmar. Gloria a Dios. Y se están hablando de alabanza. Santo. Se están hablando del Espíritu Santo. Santo. Algo Dios va a hacer en este lugar, en esta noche. Gloria. Yo no puedo hacer nada, pero Cristo lo puede hacer. Santo. No solamente es un instrumento escogido de parte de Dios. Gloria a Dios. Pero voy a hacer algo. ¿Cuánto tiene un Dios de poder aquí? Santo. Ay, santo el Dios. No sé lo que Dios va a hacer. Gloria a Dios. El que tenga el Dios muerto, cálase en la boca. Cuánto es el silencio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que tenga el Dios muerto suyo, guarda el silencio. Gloria a Dios. Pero el que tenga el Dios poderoso, el que mueve todas las cosas, regaliza a la hora de Dios. Gloria a Dios. Yo no tengo que decirle lo que tengo que hacer. Porque si usted quiere el Dios, por dentro, un caballo lo saca de afuera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. I don't know what God's doing to tonight. Gloria a Dios. 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 Pero eso lo hace usted. Dios. Aleluya, Jesús. Vamos con él. Aleluya, Jesús. Aleluya. Si usted siente, aleluya, y alabarle, alábele. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Gracias, menos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Cantalo! ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, Jesús! ¡Bendeciones a Dios! ¡Aleluya, Señor! Que tú quieres que yo le traiga a tu pueblo ¡Aleluya! Que tú quieres que yo le traiga a tu pueblo ¡Aleluya, Jesús! ¡Aleluya, Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Si mi pueblo me alabara! ¡Aleluya! ¡Si mi pueblo se humillara más! ¡Aleluya! ¡Vería la más la gloria de Dios obrando en su vida! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Jesús! ¡Aleluya, Jesús! Y en esta noche vamos a hablar algo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo especial. Santo Dios, aleluya, Jesús. Aleluya, porque en estos últimos días, aleluya, se está, aleluya, contrincando el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Alabado sea tu nombre Jesús, eso es lo que me decía. Ya no quieren alabarme. Me lavan cinco minutos y se sienta y se acabó. Gloria a Dios. Me lavan cinco minutos y se acabó. Como le ha hecho es suficiente. Aleluya para Dios no es suficiente. Dios quiere que tú le alabes, que tú le confines, que tú te alabes, que tú te alabes, que tú te alabes. Y la plaza de los Espíritu Santo dentro de la iglesia. Como dice la gloria de Dios. Aleluya. 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 agájese los cinturones en su asiento, aleluya Jesús porque yo no sé lo que Dios va a hacer en esta noche si salieron a las 8 o a las 12 aleluya, aquí se venga a las 2 de la mañana el más lejos yo creo que soy yo y no tengo puro porque aleluya yo oí algo por aquí que dijo aleluya que los ventecostales, mira yo digo los ventecostales no tienen hora porque cuando cogemos esto esto es como un ipad y lo que es sueltar lo suelta aquí y lo caja para acá aleluya los verdaderos adoradores porque le queman los adoradores a la madre los adoradores como que le tienen miedo a esto aleluya esto no tiene opción esto solamente aleluya es una batería que te ayuda más pero le feta una justicia tú mismo te estás en la viad para que tú sumes para que tú signifiques para que tú te muevas el poder en lalusion ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!